Dios le bendiga en este sábado 30 de mayo del 2020. Un sábado bendecido. Voy a titular este devocional. Sin santidad nadie verá al Señor. Y quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 6 y verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amará Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esta palabra que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirá a tus hijos, hablará de ellas estando en tu casa. Y andando por el camino y al acostarte. Y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tus casas. Y en tus puertas. Pero el texto que en verdad quiero enfocarme hoy es Hebreo 12, 14. Hebreo 12, 14. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor que es el Rey de Gloria. Nuestro Dios es santo. Y si queremos conocerlo, tenemos que ser santo también. Y debemos pensar en la santidad que nos demanda. Esta escritura que leemos en este día, como siempre le digo que oro, empiezo a meditar en la bendita palabra. ¿Qué es que necesitamos escuchar? ¿Y qué es la paz? Pues la paz tiene que ver con las relaciones entre nosotros y nuestro prójimo. Un diálogo constante. Muchos mandamientos que hablan de nuestra relación con Dios. Y quiero decirte, amada iglesia de Jesucristo, que uno de los primeros mandamientos que le dice, Oye Israel, el Señor nuestro Dios. El Señor no es. Y amará Señor tu Dios con todo tu corazón. En verdad estamos amando a Dios con nuestro corazón. Estamos amando a Dios con toda tu alma, como leímos la escritura. Con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces, cuando Jesús decía cómo acercarse a Dios, Él dijo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de tu hermano, tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar y ve. Reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. ¿Y qué dice esto? Mi pastor, me gusta la manera claramente como la escritura. A veces no hacemos la vida imposible para leerla, meditarla. Y es sencilla por el Espíritu Santo. En primera de Juan 14, 20, Juan dice la misma cosa, aún más fuerte. Él dice, si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Pues hemos declarado este verso que es un término fuerte. El apóstol Pablo permite unas excepciones y por eso estamos agradecidos lo que dice el romano 12, 18. Dice así, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. ¿Por qué vino este devocional? Estamos viviendo unos tiempos difíciles. Un caos. Las redes sociales la estamos usando para... Como yo lo diría, para ver seres humanos detrozados, no nos importa la vida de nadie. Agarramos unas redes para juzgar a nuestro hermano en público. Es un tiempo de tener la paz con todo. Y eso nos va a ayudar. No es verdad que de vez en cuando encontramos una persona que simplemente no quiere la paz. ¿Sabe qué es tener paz? Yo le llamaría que es la riqueza más grande, más que tener una cuenta de banco llena. Porque hay gente que tiene una cuenta de banco llena, pero no tienen paz. No duerme tranquilo. Recuerdo cuando no conocí a Jesús. Tenía un restaurante con una barra en mi país. Y estaba aquí con mi negocio, con la pastora. Y es impresionante cómo el enemigo lo ata a uno. Yo no podía dormir. Tenía el dinero. Tenía las comodidades, los recursos. Pero no tenía paz. Había una tranquilidad que si me estaban robando. Es un tiempo de decirle a Dios. Yo quiero tener paz con todo. Y a la vez que tenemos paz con todo. Porque nuestro Dios es un Dios santo. Y la santidad nos lleva a tener paz. Al tener paz con todo. Entonces yo voy a tener paz conmigo mismo. Hay gente que no puede llevarse bien con nadie. Y nosotros estamos obligados a llevarnos bien con el pueblo. Somos líderes. Somos el cuerpo de Jesucristo. Debemos hacer lo mejor. Asegurarnos de que el problema que existe no es culpa de nosotros. Es impresionante lo que está sucediendo en este mundo. Cómo vemos la gente. Ya no se respetan uno con otro. No le importan los valores humanos. Tenemos que seguir la paz con todo. Y la santidad de nuestro Dios. Que es su esencia. Que sin la cual nadie verá al Señor. Y hacer la paz es sumamente importante. Si queremos ver a Dios. Te voy a hacer una pregunta en este sábado. ¿Tiene usted paz en su corazón? ¿En este momento que está escuchando en este devocional? ¿Está enemistado con alguien? ¿Está ofendido con alguien? ¿Tiene alguna ofensa? ¿Tiene alguna deuda? ¿Cómo está tu corazón? Dios lo sabe. Tenemos tiempo que no le hablamos a una persona. Que no nos llevamos bien con ella. Te lo voy a repetir. Sin santidad nadie verá al Señor. Es un tiempo de reconciliarnos con nuestros hermanos. Cualquier situación que pasó, circunstancia. Con alguien que todavía está ofendido. O usted mismo está ofendido. Que me está escuchando. Ponga cuenta. Su corazón. Hay una de las cosas que la pastora y yo hemos aprendido en este camino. Respetar a los demás. Ser cuidadoso con lo que hablamos cuando vamos a expresarnos con alguien. Pensar en lo demás. Queremos ver a nuestro Padre y tener una vida eterna con Él. Es un tiempo de manifestar el amor de Dios. De ser un modelo de Jesús. Y tratar bien aquello que nos tratan mal. Es difícil. Pero se puede. Tú dirías, ¿te devoción a la diferente? Sí, es diferente. ¿Sabes por qué es diferente? Porque estoy quebrantado. Viendo las barbaridades que están pasando en este diario vivir. Espero que sea de gran bendición y medite si hay paz en tu corazón. Porque tenemos que tener paz con todo. Dios te bendiga. Te saludan los pastores Giovanni, Sondi y Ramírez. Envíale devoción a alguien que necesite escucharlo. Dios te bendiga.